Hola amigos, soy Jorge Enríquez, gracias por seguirnos. Es un día más de la pretemporada aquí en Manzanillo. Estoy muy contento de poder seguir sumando a este nuevo proyecto. Y bueno, esperemos que todo sea tan bien como hasta ahora. Ahora fue un día muy cansado. En la mañana tuvimos una sesión muy fuerte de trabajo físico con un circuito de fuerza bastante bueno que la verdad te deja algo cansado. Y cerramos con un espacio reducido que también fue bueno. Me tocó ganar. En la tarde salimos a otro campo que no conocíamos donde vamos a jugar el fin de semana. Y bueno, también estuvo un trabajo creo que de los mejores que he tenido en la pretemporada fue un espacio reducido que por fin nos metemos ya más en lo que es la pelota, que es lo que más nos gusta. Y bueno, también fue bastante agradable, muy atractivo y sobre todo con mucha intensidad creo que se vivió como un partido. Y bueno, también me tocó ganar. También hubo mucha gente, hubo mucha gente que nos fue a apoyar, como siempre lo es, no solo aquí en Manzanillo, en todo México, en Guadalajara, no se diga. Fue un gran recibimiento, estamos muy contentos por la gente. Este es nuestro tercer día de pretemporada. Gracias por seguirnos. Esperemos que mañana no esté tan pesado. Creo que sí va a ser, pero voy a mentalizar para que no pese tanto. También les agradezco por los comentarios en las redes sociales. Los invito a que me sigan en mi Twitter, chatón oficial. Y también que nos sigan en la página de Chivas, www.chivasdecorazon.com Y pues ahí se enterarán de todo lo que hacemos más específicamente. Pues les agradezco y gracias por estar en contacto con nosotros. Chau!